Hola, bienvenidos a Enlace Andino. Soy Daniela Blandón y los saludo desde Bogotá, la capital de Colombia. Dedicamos este programa a las elecciones presidenciales que concluyeron el domingo 19 de junio y que le dieron el poder por primera vez a la izquierda desde que este país andino se proclamó como república independiente en 1810, hace más de dos siglos. También analizamos quiénes serán las cabezas del equipo que llega al Palacio de Nariño, el presidente electo Gustavo Petro, un economista de 62 años y su vicepresidenta Francia Márquez, abogada y lideresa ambiental, quien se convierte en la primera mujer afrodescendiente en ocupar el segundo cargo de mayor importancia. Finalmente veremos los cambios económicos y sociales que pretende impulsar el próximo mandatario de los colombianos y los retos a los que se enfrenta. Bienvenidos. La tercera fue la vencida para Gustavo Petro Urrego. Con el 50,4% de los sufragios en segunda vuelta, que equivalen a cerca de 11,3 millones de ciudadanos, se convirtió en el presidente más votado en la historia republicana de la tercera nación más poblada de América Latina. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Fue militante de la extinta guerrilla del M-19 hasta que este grupo firmó la paz en 1990 y recibirá las llaves del Palacio de Nariño de manos de Iván Duque, un gobernante de derecha que afrontó durante su jefatura del Estado el estallido social más grande de la historia reciente del país. Veamos qué piensan los ciudadanos sobre el nuevo presidente. Lo primero que espero es que este gobierno le cumpla al país, le dé lo que le ha prometido, que parta de las políticas que se dieron, que nos posicione dentro de un mercado económico a nivel mundial. Pues la mayoría de todos confiamos en él, votamos, queríamos el nuevo cambio y pues lo que haya prometido, el progreso, el trabajo, el estudio para los muchachos, que se mejore la economía. Para llegar hasta este punto, Gustavo Petro tuvo que vencer en unos reñidos comicios a su contrincante Rodolfo Hernández. Este magnate de la construcción de 77 años le apostó al populismo para tratar de conquistar la mitad más uno de los votos. Ahora damos un vistazo a quien complementa por ahora el equipo presidencial de Petro. Hablamos de Francia Márquez, quien lo acompañará en la vicepresidencia. Esta abogada de 40 años nació en el departamento del Cauca, zona donde el conflicto armado ha estado presente por décadas. Desde muy niña se ha dedicado a la defensa de sus territorios ancestrales, lo que, entre otras cosas, le valió para ganar en 2018 el premio Goldman, considerado Nobel Medioambiental. Tras haber hecho parte del equipo que fue a la Habana a negociar el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc y luego de apoyar activamente las protestas antigubernamentales contra el gobierno de Duque, Francia Márquez dio el salto a la política y en poco tiempo se convirtió en un verdadero fenómeno popular. A Gustavo Petro no le esperan cuatro años fáciles. Colombia es un país que, como la gran mayoría, trata de recuperarse de los críticos efectos de la pandemia. De sus 50 millones de habitantes, casi 20 millones están en situación de pobreza, 6 millones de ellos en pobreza extrema. Se enfrenta además a un acelerado aumento de los precios de la canasta familiar, que hoy están casi un 10% más altos que hace un año, y un desempleo que no baja a un dígito desde que inició la pandemia. Si algo quedó claro en estas elecciones presidenciales en Colombia es que es un país dividido, polarizado y al que le esperan grandes retos en los próximos cuatro años. Por eso estamos con Sandra Borda, analista política, profesora de la Universidad de los Andes. Sandra, gracias por atendernos. Los colombianos salieron a las urnas esperanzados en que va a haber un cambio. ¿Usted cree que va a haber un cambio, sea para bien o para mal, pero habrá un cambio en Colombia? Pues yo creo que sí. La pregunta es de qué dimensión, qué tan profundo. Y ese es el sitio en donde creo que Gustavo Petro tiene la obligación de empezar a contarle a la gente que el cambio rápido, abrupto, radical, no va a poder suceder. No va a poder suceder porque no hay los recursos disponibles para hacerlo, porque se necesita transitar por el ámbito institucional y eso requiere tiempo. Pero yo creo que el compromiso que él tiene con la gente es justamente el de atender las demandas de la protesta social, que son demandas por un Estado que responda mucho más eficientemente a las exigencias de servicios de la gente. Entonces, o eso pasa o empieza a pasar o simple y sencillamente la izquierda se puede ir despidiendo de su experiencia en el poder por un buen rato. Hay una oposición que ya declaró que va a ser fuerte. ¿Qué puede esperar Gustavo Petro de esa oposición? El único problema es que son minoritarios electoralmente y son minoritarios en el Congreso. Por eso, el centro democrático, la derecha, quedó reducida a una fuerza muy localizada en el Congreso. Yo creo que sin duda van a ser una oposición vocal y fuerte, no en todos los casos comprometida con los principios democráticos, porque ya tienen antecedentes de haber hecho eso cuando se estaba negociando el proceso de paz, pero creo que no va a ser un obstáculo enorme. Y en medio de todo, yo creo que es sano que haya una fuerza política que esté ejerciendo veedurías y que esté siendo constantemente crítica. Desde mi punto de vista sería muchísimo mejor si fuese una oposición apegada a los principios democráticos, pero yo no creo que vayan a constituir un obstáculo enorme para que logre cosas en el Congreso. Sí pueden tener un impacto en la opinión pública y sí lo pueden desgastar en materia de legitimidad. Como ven, no son pocos los retos que le esperan al primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Tendrá desde el 7 de agosto cuatro años para ejecutarlos y para no defraudar a quienes lo llevaron al poder.